Venga, rápido, encontramos unas inscripciones en cada celda cuando entramos y un libro que se llama Necronomicon y en el Necronomicon hay un montón de fórmulas para atraer monstruos y fórmulas para echarlos entonces, buscamos una página y está la fórmula para echar a los primigenios, ¿vale? y hay que hacer una especie de letanía o monstruos del infierno que está, es en la tierra, bla 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 ¿vale? y al final hay en cada celda, hay un número y tienes que decir al final, para que se vayan los monstruos la media de todos los números que hay en la celda fíjate tú, quién ha hecho, quién ha sido el brujo que ha diseñado el truco ese pero en las películas veis cosas así y nos extrañáis, ¿vale? así que, apagáis el monitor por favor venga, entonces llego yo y digo media de celda yo me invento unas cosas voy a meter 5 5 números venga voy a meter números quiero que sea fácil de calcular la media, ¿vale? 1 2 3 4 y 5 mira, ¿cuál es la media? 2, 4, 6 claro, con 5 nada más podéis calcular la media a mano pero imaginaros que hay 100 celdas y tenéis un minuto para calcular la media si tenéis un ordenador que os hace la media o tenéis que hacer un programa, es mejor venga ¿cómo se calcula la media? ¿cómo se calcula la media? muy bien muy bien pues ahora voy a crear una variable que se llama suma que vale 0 y cada vez que pase por cada celda lo que voy a sumar es suma el número que hay en esa celda entonces en la peli está claro van celda por celda venga no sé cuánto van con un papelito ¿qué número hay aquí? pum, lo suma venga, siguiente número pum, 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 pum cuando llegan al final lo que tienen que decir es bueno, vamos a hacer oh, monstruos del infierno os expulsamos la media es suma partido 5 uy ¿cuánto es la media? he dicho 6, ¿no? a ver si es verdad 6, sí 6, sí y entonces ya como el final de las películas ¿qué pasa al final de una película siempre cuando hacen algo así? que explota todo que explota de pronto por lo que sea no se da un terremoto y empieza a caer todo y tienen que escapar corriendo ayer vi y dos y ya está y por y por qué pero por qué siempre que pasa algo se tiene que destruir todo y cae todo no puedes decir venga, te he matado y me voy andando no no